Yo soy Carmelo Ramírez y bienvenidos a La Garnacha. Al principio fue casi como un hobby, ¿verdad? Tenemos la habilidad, una habilidad natural, descendiente de familia de artesanos. Y bueno, encontramos el material, empezamos a tallar y fue algo que nos gustó mucho. Acá hay una mina de este tipo de piedra marmolina y la estamos ahí utilizando. Recolectamos troncos de árboles, raíces y las transformamos en obras de arte. La Garnacha, en resumidas cuentas, te podríamos decir que es un paraíso natural. Las ofertas son bastante diversificadas. Puedes encontrar miradores, cascadas, comedores, artesanías, cabalgatas a caballo, producción de queso suizo, hortalizas orgánicas, cabras, vacas. De todo un poco. Hemos tenido estos problemas, como hacían los tranques, luego la pandemia, después las lluvias, los huracanes y todo eso. Pero sí, siempre ahí estamos en la lucha. La gente sigue teniendo en mente visitar la Garnacha. Eso nos ayuda mucho. Los visitantes nos han ayudado mucho. Ellos nos incentivan a poner nuevos negocios, nuevas estrategias. Son una gran fuente de divisas. Acá en la comunidad tenemos negocios que no son repetidos. Entonces, una persona vende café, te recomienda el comedor, el comedor las artesanías, las artesanías miradores. Y ahí vamos, somos una cadena. Los invito a que nos visiten acá en la comunidad. Lo estamos esperando ahí siempre con los brazos abiertos. Gracias.